Alexander Imich, el hombre más viejo del mundo, falleció este domingo en Nueva York a los 111 años de edad. El químico y parapsicólogo nació en Polonia el 4 de febrero de 1903 y se trasladó muchos años después a Estados Unidos, donde dijo que su longevidad se debía a sus buenos genes y la vida que llevaba. Mi padre vivió hasta los 90 años, así que me dieron unos buenos genes y también llevaba un estilo de vida saludable, dijo Imich en una entrevista. Y Imich, que se crió en Polonia, tuvo que huir debido al holocausto nazi y fue en 1951 cuando emigró a Estados Unidos con su mujer. Allí fallecería abuela, su esposa, en 1986, lo que la haría mudarse hasta Nueva York. Aunque Imich es el hombre más viejo, hay 66 mujeres en el mundo que son mayores que él. Misa Okawa, de 116 años de edad, es ahora la persona más vieja del mundo.